Estas en el partido más importante de tu vida, tienes la oportunidad de marcar el gol y ascender a la nacional, pero como quien dice, uno para todos y todos para uno, le pasas a tu compañero, pero este desgraciado falla y tus sueños se van al carajo. Esta historia llena de bolas y fochibole empieza con nuestro protagonista, Izagi Yoichi, perdiendo el partido que definiría su futuro, todo porque su compañero falló el gol del empate. Obviamente todos empiezan a llorar, nuestro prota está desanimado y de camino a casa entiende que el compañerismo es una porquería, y si no hubiera pasado el balón, él tranquilamente hubiera metido el gol. Desde que era un niño motivado por su ídolo, Noelle Noa viene practicando el fútbol, y cuando todo parecía perdido para él, le llega una carta de invitación de la Unión Japonesa de Fútbol. Así es, una vez más los japos quieren motivar a los gordos otakus como tú a que salgan de sus casas, a jugar fuchibole. Nuestro prota asiste a la invitación y se encuentra con este albino buena onda, Ryosuke Kira. Él junto con su equipo le ganó a nuestro muchacho al comienzo de esta historia, pero no es el único, una gran cantidad de jóvenes promesas están reunidas. Es donde aparece este tipo, bien feo y hojón. Este les menciona sobre el Blue Lock, una especie de centro de entrenamiento donde serán reunidos 300 jóvenes delanteros. Solamente uno de ellos logrará sobrevivir convirtiéndose en el mejor jugador del mundo. El propósito de este hombre es que Japón gane el próximo mundial. Su visión del fútbol es egoísta, para él no existe el compañerismo. El delantero tiene que hacer todo lo posible para meter los goles. Esto es fútbol, quien meta más goles gana. Técnicamente el desgraciado tiene razón, todo muy bonito hasta que dijeron que un tal Noël Enoa, un pinche francés, le gana el balón de oro a Messi y a mi papi Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Óyeme cabrón, haz lo que quieras, pero no te metas con mi comandante y con el enano. Hola, oni carnales, tian y mongomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Blue Lock en unos minutos. Nuestro prota, motivado por las palabras de este hombre, se llena de un sentimiento egoísta y accede a entrar a esta academia. En la cual se quedarán por una gran cantidad de tiempo. Bueno, siempre y cuando sobrevivan. La primera prueba inicia. Varios delanteros son reunidos junto con nuestro prota. Kira, pese a que confía en el compañerismo, entró a esta academia, ya que quiere demostrarle a este desquiciado que está equivocado. Todos están enumerados por puestos, desde el más manco hasta el mejor de todos. Nuestro prota es el penúltimo. Dentro de seis meses, los cinco mejores serán seleccionados para el Mundial Sub-20. Los que pierdan, nunca podrán jugar para la selección. De esa forma inicia la primera prueba. El que tenga la pelota cuando acabe el tiempo, será eliminado. Todos estos muchachos están que se destrozan entre sí. Este cocolizo es el más manco de todos. Y si es eliminado, será un monje de por vida. Este loco de acá estaba durmiendo y hace su desmadre. Este tipo de acá está muy mamadísimo. Bueno, faltan diez segundos y nuestro prota tiene el balón. Hace todo lo posible para pasárselo a uno de sus rivales, pero es inútil. Justo cuando tenía la oportunidad de salvarse, se da cuenta de que para ser el mejor del mundo, tiene que superar a los mejores. Este loco también se da cuenta de esto y después de varios rebotes del balón, nuestro prota elimina a Kira, el mejor jugador de la academia. Este desgraciado sonríe como un psicópata. Logró su cometido. Tanto como el albino y como nuestro prota, están confundidos por lo que acaba de ocurrir. Lastimosamente, Kira tendrá que irse y su carrera como futbolista está terminada. Él se niega a ser eliminado ya que por un simple jueguito no pueden malograrle la vida. Pero bueno, este jueguito tiene la dificultad necesaria, ya que trabaja en el posicionamiento y en el desmarque del balón. Por lo que sí, este desgraciado sabe lo que hace. Pese a protestar varias veces, Kira se va enojado de la sala. Con cara de, ya valiste este espero a la salida. Un momento, ¿y este loco por qué carajos le pasó la pelota a nuestro prota? Un loco más a la franquicia. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Todos ellos acaban de pasar el examen de admisión y vivirán juntos, siendo 11 por cada equipo. Y el grupo de nuestro prota es el Z. Y no sé ustedes, pero muchos hombres encerrados... Una de dos. O nos excedemos de testosterona, o nos ponemos a jugar con nuestras muñecas. Empiezan a entrenar. Este tipo de acá es una suma entre Bakugo y Inosuke. Simplemente un completo gonsesumari. Se les da comida según su rango. Y como nuestro prota es penúltimo, le dan un menú venezolano. Mamahuevo, ya para. Mira que... ¿De dónde vives? Ok, ok, lo siento. Hora de dormir. Y nuestro prota se quiere tirar un tremendo pajazo y... No puede dormir. Por lo que mejor se va a entrenar. Ya que todos sus compañeros, a excepción del cocolizo, son mejor que él. Oh, rayos. Apareció el loco. Meguru Bachira. Espera un momento. Bachira. Bachira. Hashibira. Ambos están dementes. ¿Considencias? No lo creo. Bueno, ellos entrenan y este loco menciona que tiene un monstruo en su interior. Y según él, nuestro prota también tiene uno. Algo así como el karuma de Naruto, pero del fútbol. Este monstruo le dice qué es lo que tiene que hacer. Y básicamente, los grandes jugadores tienen uno. Ellos entrenan hasta que son interrumpidos y citados en una sala donde se nos explica... Que en este instituto hay un total de 25 equipos. Desde la B hasta la Z. Los cuales están agrupados en 5 pentágonos. De esta forma. Básicamente, los de la B, C, D, F son lo mejor de lo mejor. Comen caviar y hasta culitos tienen. Mientras que la B, W, X y Z son lo peor de lo peor. Y ni sus padres se acuerdan de ellos. Por lo que sí, el grupo de nuestro prota y nuestro mismo prota son unos mancos. Y si quieren seguir en esta academia, tienen que hacer todo lo posible para mejorar su desempeño. Y poder comer mejor. Por otra parte, en cierta junta de varios directivos japoneses, discuten sobre cómo podrían ganar el mundial. Esta vieja sabrosa fue la que recomendó a Jinpachi Ego. Sí, este desquiciado. Por más que no parezca, este tipo hará que Japón gane el mundial. También conocemos a este metrosexual, Itoshi Sae. Un centrocampista de la juvenil del Real Madrid. Que no pudo ascender al primer equipo por ser japonés. Oye, cuenta bien la historia. Problemas legales. Este tipo ni cagando jugará para Japón. Hasta que mira la conferencia de esta vieja sabrosa. La cual estaba hablando del Blue Lock. Y cómo formarán al mejor delantero del mundo. Arruinándole la vida a 299 jóvenes promesas. Bueno, sin sacrificios no hay victoria. Y por más mierda que sea este método. En algo tienen razón. Los grandes jugadores, como mi comandante, el CR7, el ZU, el enano de Messi y hasta el piscinero de Neymar. Hacen la diferencia. Llevando a sus equipos al triunfo. Ellos necesitan un héroe y mediante el Blue Lock lo conseguirán. Cosa que le interesa a Itoshi. Y decidió quedarse para ver a ese delantero que creará este país. Volviendo con nuestros muchachos. Ellos tendrán que enfrentarse con los otros equipos. Pero cómo carajos lo harán si todos son delanteros. Básicamente tendrán que adaptarse. Las eliminatorias por equipos inician. Y nuestros muchachos, el equipo Z, se enfrentará contra el equipo X. Solamente dos equipos de cada grupo podrán pasar a la siguiente etapa. Y los mejores goleadores de los equipos perdedores seguirán adelante. El resto será eliminado y nunca podrán ser convocados para la selección. Lo más importante es ganar o meter goles. Antes del enfrentamiento, mediante el clásico, piedra, papel o tijera, deciden la posición de cada jugador. Nuestro prota será el delantero. Este desquiciado quiere crear el fútbol desde cero. Y ninguno de nuestros muchachos sabe de qué carajos está hablando. El partido durará 45 minutos. Y ni bien comienza, el conchazo mare de Raichi roba el balón. ¿Eso no está bien? Sí, pero se lo robó a su compañero. Como ya dije, existen dos formas de pasar. En equipo o individualmente. Y estos pendejos decidieron que cada quien pasará por su cuenta. Después de todo, lo más importante es ser el goleador. Son egoístas y no les importan los demás. Para bien o para mal, el equipo X está en la misma situación. Y es un todos contra todos. Cada uno de estos pendejos quiere meter un gol. Hasta que aparece Shohei Barou. El mejor delantero del equipo X. Y lo más probable que el mejor del partido. Ya que mete el primer gol. Nadie puede detenerlo. Nuestro prota y Bachira quieren jugar colectivamente. Pero este cocolizo, el más manco de todos. Se roba el balón y como era de esperarse, se lo quitan. Para la mala suerte de nuestro prota. El equipo X se está organizando gracias al talento de Barou. Y logran meter el segundo gol. El equipo Z está cada vez más perdido. Y es donde nuestro muchacho comprende el fútbol desde cero. O más o menos. Todo eso viendo cómo son destrozados. Una humillante derrota de 5 a 0 para el equipo Z. Pero antes de que finalice el partido. Izagi y Bachira coordinan para hacer una jugada. Y poder meter al menos un gol. Este loco los distraerá mientras que nuestro muchacho se desmarcará. Todo sale perfecto. Un gran pase de Bachira. Pero no es suficiente. Barou no permitirá que le roben el protagonismo. Y está a punto de quitarle el balón a Izagi. Nuestro prota en vez de hacer lo que cualquiera de estos pendejos hubiera hecho. Intentar meter el gol él solo. Por alguna extraña razón le pasó el balón a Kunigami. Y este mastodonte logra marcar su primer gol. Izagi no puede entender por qué lo hizo. Ya que quería patear a la portería. Pero terminó haciendo un pase. Básicamente se puso nervioso. ¿O será que inconscientemente el pase era su mejor opción? La cuestión es que Barou le dijo que no tiene talento para ser delantero. El partido finaliza y el equipo Z fue humillado. Más adelante en los vestidores estos pendejos empiezan a discutir. Aún no entienden que deben de jugar en equipo. Y lo único que quieren es pasar individualmente metiendo goles. Lo peor de todo es que si pierden el siguiente partido estarán prácticamente eliminados. ¿Qué carajos es el fútbol desde cero? Básicamente es hacer el primer gol. El delantero es aquel que desestabiliza al equipo contrario. Marcando goles. Pasando de cero a uno. Es por eso que el Blue Lock busca crear al mejor delantero del mundo. Nuestros muchachos tienen que romper sus límites. Y no permitir que sus posiciones los bloqueen. Ya sea siendo defensa o mediocampista. Tienen que convertir ese cero a uno. Destruyendo la estructura del rival. Lo más importante es meterla primero. La pelota. Y también a tu prima. Todos estos mancos vienen compartiendo sus mejores habilidades. Sus armas que los diferencian de los demás. Desde este cocolizo que nunca se rinde. Hasta este tipo que está bien pinche macizo. Nuestro prota no sabe cuál es su mejor habilidad. Es más, se considera un inútil. Y bueno, hicieron una estrategia toda pendeja para poder ganar el siguiente partido. Porque si pierden, serán eliminados. La operación 9 me toca. O algo así. Donde básicamente todos estos mancos cambiarán de posiciones. Para que cada cierto tiempo uno de ellos tenga la posición de delantero. Y demostrar lo que tienen. Su arma ganadora. Se ponen a entrenar con ropas apretadas. Donde se puede ver su gran capacidad física. Oye, ¿estás bien? Sí. Ajá. Nuestro muchacho se pone a comer lo poquito que le dan. Ya que como sabrás, él es el penúltimo. Y a los mancos los tienen más desnutridos que ven... Mamahuevo. Ven, ven, venado en el mar. Sí, eso. Es donde aparece Kunigami. Y le agradece por haberle hecho el pase. Y de esa forma poder haber metido el gol. Este tipo considera a los mejores jugadores de la fuchibole como héroes. Desde niño siempre fue así. Es por eso que juega al fútbol. Ya que quiere ser un héroe. Como los jugadores que tanto admira. Por meter un gol te dan ciertas recompensas. Una de ellas es este trozo de carne. El cual Kunigami lo comparte con el muerto de hambre de nuestro prota. Bueno, el siguiente enfrentamiento. El equipo Z versus el equipo Y. El partido inicia y nuestros muchachos usarán su estrategia. Cada uno de ellos ahora está cooperando y trabajando en equipo. Mostrando sus habilidades. Pero el equipo Y está en la misma situación que el equipo Z. Ya que perdieron su primer partido. Y si vuelven a perder. Serán eliminados. Por lo que también tienen una estrategia. La cual es la ultra defensa. El equipo Z lo intenta varias veces. Pero no es capaz de meter un gol. Hasta que el estratega del equipo Y. Hace su movida maestra. Niko Iki. Este esperó el mejor momento para atacar. Como el equipo Z se está concentrando en atacar. Su defensa es un asco. Cosa que ellos aprovechan. Y el equipo Y mete el primer gol. Básicamente la estrategia de este equipo. Es defender y aprovechar los espacios para contraatacar. Y ahora como ya metieron un gol. Solamente retienen el balón para poder ganar el partido. De ese pues de 10 minutos. Por fin nuestros muchachos tienen el balón. Este mastodonte casi casi mete un gol de cabeza. Pero logran conseguir un córner. Como son tan pendejos. Absolutamente todos suben a tratar de meter un gol. Dejando la defensa más floja que tus piernas cuando estás con tu tío. Nuestro prota se da cuenta de esto. Y descubre al estratega del equipo Y. Niko. Y logra anticipar su jugada. Mira una gran oportunidad de disparar al arco. Y lo hace. Pero le bloquean el disparo. ¿Todo está perdido? No. De la nada aparece este mastodonte a gran velocidad. Y mete el gol. Sacándose la mierda en el proceso. Pero le vale mandarinas. Es más le agradece a nuestro prota por el pase. Un completo gol se sumare. Nuestros muchachos ahora van con todo a ganar. Izagi hará todo lo posible para anular a Niko. Momento. 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 Este desgraciado tiene el peinado. Código rojo. Código rojo. Ya saben que hacer. El desgraciado del peinado legendario. Dice que tiene controlado el partido. Y que básicamente todos se la pelan. Bueno. Con ese peinado no puedo negárselo. Nuestro prota lo bloquea una y otra vez. Estos dos desgraciados son muy similares. Por más que Izagi lo marca. No podrá detener los ideales de Niko. Nuestro prota continúa y sigue marcando. Está más pegado a él que una orgía de perros. Oye. Oye. Bueno. Solamente queda un minuto. Para ver quién renunciará a sus sueños de ser fuchibolista. Los pendejos del equipo Z se desesperan. Y van con todo al ataque. Dejando una vez más la defensa desprotegida. Cosa que estaba dentro de los planes del chico del peinado legendario. La contra letal única. Cuando están empatados y lo superan. Engañan al rival para que los presionen más. Bueno. Para esto el rival tiene que ser bien pero bien pendejo. La cuestión es que el equipo G lo logró. Tienen el balón y el contragolpe será brutal. Todos los jugadores suben liderados por Niko. La defensa del equipo Z es una porquería. El gol será inevitable. Pero nuestro muchacho saca fuerzas de sus nalgas. Corriendo a una gran velocidad. Logra anticipar la jugada de Niko. Ellos son similares. Y gracias a eso. Nuestro prota se dio cuenta. Que este tipo no tiene lo necesario para meter el gol. Faltan pocos segundos y el equipo Z tiene la jugada decisiva. Bachira se lleva a uno y a otro. Y lanza un centro estupendo para Izagi. Este un Shesumare. Está corriendo como demente. Una velocidad sobrehumana. Y gol. La fruta madre. Golazo. La primera victoria para nuestros muchachos. Nuestro prota está experimentando una increíble y rara sensación. Acaba de aplastar los sueños de 11 jóvenes. Pero se siente espectacular. El equipo Z está festejando. Como buenos compas se dan la comida en la boca. Vivan los compas. Pero nunca. Escúchame bien. Nunca se agarren de las manos. ¿Ok? Ya en la noche. Nuestra muchacha no puede dormir de la emoción. Y se sale a echarse un buen pajazo. Caminando por ahí. Hasta que se encuentra con Shigiri. Este estaba viendo el partido grabado. Y se menciona que la arma de Izagi. Aparte de sus tres poderosos centímetros. Es la gran conciencia del espacio. Básicamente no se centra simplemente en el balón. O meter goles. Sino que es consciente de todo lo que pasa en su entorno. Y gracias a eso es capaz de predecir la jugada del equipo rival. Por el momento lo hace de una manera instintiva. Pero básicamente esta es su arma. Shigiri es alguien reservado. Que no quiere decir cuál es su habilidad especial. Todo se debe a que se lesionó la uña. La rodilla. Y nunca más ha podido jugar al fútbol como antes. De esa forma sus sueños se van desvaneciendo. Es por eso que entró al Blue Lock. Ya que no tiene nada que perder. Y solamente busca que terminen de aplastarlo por completo. Mandando al carajo todas sus aspiraciones. Es más, el partido de Izagi le demostró que nunca más podrá ser el de antes. Nuestro prota trata de animarlo pero es inútil. Hola verga que rico. Bueno, disfruta del poco fanservice que verás en este video. Jinpachi es un puerco que come porquerías. Y vive en un completo desmadre. Mientras todos entrenan. Este egraciado menciona las nuevas clasificaciones de los jugadores. Debido a la importancia de los goles y al desempeño de los jugadores. Nuestro prota es el mejor jugador del equipo. Sí, quien era el último. Ahora es el número uno. No, nuestros muchachos ya encontraron sus mejores armas. Ahora tienen que tener una jugada única y sobresalir en el siguiente partido. El equipo W versus el equipo Z. Ambos equipos con la misma cantidad de puntos. El que gane seguirá con vida. Nuestro prota, pese a que es el número uno de este equipo, se siente un inútil. Ya que sí lo es. Porque es inferior físicamente a sus compañeros. De esa forma se pone a entrenar. Y estos desgraciados no dejarán que Izagi los vuelva a superar. Muchos me preguntan dónde puedo comprar mangas, ropa de anime, figuritas suculentas de las mejores waifus. Básicamente mercancía de anime. En la descripción te estaré dejando las mejores tiendas con los mejores precios. Para que puedas comprar todo lo que estás buscando. ¿Todo? Sí, absolutamente todo. Y con todo, me refiero a todo. Y solamente por hoy día obtendrás los mejores descuentos. Al día siguiente, todos vienen analizando la estrategia para derrotar al equipo W. Una vez más, el equipo perdedor será eliminado. Diciéndole adiós a sus sueños. Los jugadores clave de este equipo son los hermanos Wamima. Unos desgraciados que dominan perfectamente el juego colectivo. Entre los dos, claro está. Y bueno, por si no eres tan pendejo, el equipo Z para ganar este partido tendrá que separarlos. Espera un momento, ¿dónde carajos está Kwon? Este pelucón es algo así como el entrenador de este equipo. Ya que piensa en las estrategias que seguirá el equipo. Este Kwonch es un marijo de puta. Ey, 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 tranquilo, ¿qué pasa? Ya lo descubrirás. Kwonch regresa como una perra sonrojada. ¿Qué le habrán hecho o qué habrá hecho? No la sé. O sea, sí lo sé, pero no te lo voy a decir. Este tipo organizó una nueva estrategia. 4-3-3. Donde básicamente agruparán a tres delanteros los cuales tengan armas compatibles. Y así intercambiarán posiciones de tres en tres. Primero este grupo, después este otro grupo y por último estos tres. Vamos muchachos, vamos a ganar carajo. El partido empieza y los hermanos perturbados atacan. Estos desgraciados son muy buenos. Y conocen a Chigiri. Al parecer este era muy bueno antes de que se lesionara. Y empiezan a burlarse de él. Nuestro prota logra quitar el balón y con el contragolpe logran meter el primer gol de una manera sospechosamente fácil. Gracias a Kwon. Lo peor de todo es que el segundo gol llega a los pocos minutos y también lo metió Kwon. Y ya la cerecita del pastel es que el tercer gol, una vez más, lo anotó Kwon. Este desgraciado ha metido un hack trick. O el equipo B doble es más malo que la Liga MX. O algo sospechoso está pasando. ¿Qué dijiste de la Liga MX? Nada, lo siento. Todos nuestros muchachos están felices y contentos. Nuestro prota trata de animar a Chigiri quien está medio pendejo por la culpa de los hermanos perturbados. Bueno, comencemos con el segundo tiempo. El pendejo de Kwon perdió el balón y el equipo B doble mete un gol muy rápido. Bueno, qué mala suerte, ¿no? Lo peor de todo es que el muy cabrón las vuelve a cagar. Mandando un mal pase a Izagi. El equipo B doble mete el segundo gol. Bueno, supongo que es coincidencia. Ojalá. Este hijo de fruta pide disculpas, pero en el fondo lo está disfrutando. Lo peor de todo es que ahora el equipo B doble se organizó perfectamente para contrarrestar al equipo Z. Como si supieran su estrategia. El equipo Z no puede hacer nada y los hermanos perturbados se vuelven a apropiar del balón. Lanzan un centro, el cual sería fácil de despejar para Kwon. Pero este bastardo no lo hace. Y el tercer gol es para el equipo B doble. Un empate muy sospechoso. Nuestro prota se da cuenta de lo que está pasando y estos miserables confiesan. El hijo de fruta de Kwon es un maldito traidor que vendió a sus compañeros. A cambio de que le dejen marcar tres goles. Y de esa forma podrá continuar en el Blue Lock como el máximo goleador del equipo. Todo porque no les tiene fe a sus compañeros. El último equipo al que tienen que enfrentarse es al V. Y ellos son los más poderosos. Por así decirlo. Ya que ganaron todos sus partidos de una manera muy fácil. Cosa que no pasa con el equipo Z. Y lo más probable es que pierdan. Y para evitar morir junto con sus compañeros. Los traicionó para solamente él siga adelante. Ahora el partido es un 12 versus 10. Pero que carajos. Jinpachi por qué no haces nada. Después de una jugada muy rastrera y con un jugador de más. El equipo W marca otro gol. Nuestros muchachos están perdidos. Tratan de hacer todo lo posible para generar un contragolpe. Pero es inútil. Ya que el hijo de fruta los vendió por completo. Incluyendo sus mejores habilidades. Izagi trata de generar espacios. Pero no. Kwon le quita el balón. Y el quinto gol del equipo W es inevitable. Pero qué tapadón de Oblark. Con los dedos de Oblark. Acujito pendejo. Pero qué tapadón de Acujito. Chiquiri va por el balón pero se lo quitan. Nuestro pelirrosa metrosexual recuerda su pasado. Hace unos años cuando era un mocoso. Su futuro como fuchibolista era brillante. De hecho compartió equipo con estos hermanos perturbados. Su talento era tan grande que no le temía a nadie. Básicamente es un jugador explosivo con una gran velocidad. Y dominio del balón. Su nombre empezó a mencionarse en los diarios deportivos locales. Hasta que cierto día en un partido cualquiera se lesionó. Desgarro del ligamento cruzado. Resulta que sus músculos son particulares. Es por eso que es tan veloz. Pero esa misma bendición sería su maldición. Ya que si vuelve a lesionarse. Nunca más podrá jugar al fútbol. Desde ese día nunca fue el mismo. Su lesión se volvió una cadena para él. Ya no era el más veloz. Por el temor de volverse a lesionar. Solamente faltan 5 minutos. Y todo habrá terminado para nuestros muchachos. Este metrosexual ya se rindió hace mucho tiempo. Pero Izagi no. Él continuará hasta el último segundo. Pero lastimosamente todos sus compañeros están marcados. Y no hay espacios. Por lo que decide jugar individualmente. Ya que no le queda de otra. Pero le quitan el balón. Todo el equipo Z busca recuperar la pelota. Izagi consigue adueñarse del balón. Se la pasa a Chigiri. Pero este pendejo no hace nada. Es más no entiende por qué carajos no se rinden. ¿Sabes por qué hijo de fruta? Porque tienen los huevos bien puestos. Y harán todo lo posible por cumplir sus sueños. Izagi no se rinde. Pierde y vuelve a recuperar el balón. Chigiri trata de comprender qué es lo que le da tanto miedo. ¿Por qué carajos está encadenado de esta forma? Es por su futuro. El temor de lesionarse. Sea lo que sea. Ya no importa. ¿Qué más da si te vuelves a lesionar? ¿Qué más da si esta sea tu última jugada? Por mucho tiempo y por fin lo comprende. Para cumplir tus sueños tienes que darlo todo. De esa forma Chigiri rompe sus ataduras. Nuestro prota se da cuenta de esto y le da semejante pase. Y a gran velocidad Chigiri tiene el balón. Es inalcanzable. Nadie puede detenerlo. Es tan cabrón que se hace un autopase imposible. Pero no para él. Con su gran velocidad vuelve a alcanzar el balón y... De esa forma termina el partido. Con el mundo en contra. El equipo Z logra un increíble empate. Y nuestros muchachos aún continúan con vida. Para luchar por sus sueños. Y se nos suma a Chigiri. Quien también hará todo lo posible para lograrlo. El equipo W empieza a partirle a su madre este desgraciado. Pero no vale la pena. Ya en los vestidores todos empiezan a regañar a nuestro prota. Ya que se había descontrolado. De camino al comedor o este desgraciado hijo de fruta. Una vez más trata de vender a su equipo. Esta vez al equipo W. Pero nadie le hace caso. Ya que es un ser insignificante que no vale la pena. El equipo W tiene una gran confianza. Ya que de cierta forma son los mejores de este grupo. Pero nuestros muchachos les dejan bien en claro. Que ellos les ganarán. El último partido está por comenzar. Para la mala suerte de nuestros muchachos. En la tabla de clasificaciones están terceros. Si quieren cumplir sus sueños. Tienen que ganarle sí o sí al equipo W. Es por eso que están estudiando al rival. El equipo W cuenta con tres excepcionales jugadores. Este traidor hijo de fruta. Deja bien en claro que no participará en el siguiente partido. El equipo Z está acabado. Y con sus goles. Él sobrevivirá. Lo peor de todo es que no va en contra de las reglas. Es donde aparece el viejo perturbado de Ego. Mencionando que todos son una porquería. Ya que no generan buenos goles. Y lo que tienen que hacer. Es reproducir sus goles. O sea deben de hacerle el amor a la pelota. No pendejo. Bueno aunque hay un desgraciado que ya lo hace. Pero no. Tienen que tener la habilidad de hacer goles. Así de simple. Nuestro muchacho está más que nervioso. Si las cosas siguen así. Perfecto gana. Es donde se va con Barou. Se ponen a jugar un rato. Y otra vez este mastodonte humilla a nuestro prota. Pero no hay mal que por bien no venga. Izagi aprendió de este mastodonte. ¿Qué? Más adelante lo vas a ver. Todos están nerviosos. Es casi imposible poder dormir. Bueno la estrategia es la siguiente. Defender como unos topos. Y cuando tengan la oportunidad atacar. Mourinho ¿Quién carajos te conoce? Kwon estará en el partido. Pero no hará absolutamente nada. Comencemos con este desmadre. Este albino es el clásico. Tengo talento pero me da hueva hacer las cosas. Mikage se podría considerar como el líder del grupo. Estos dos ya se llevan conociendo un buen tiempo. Varios años atrás Mikage tenía prácticamente la vida arreglada. Sus padres son asquerosamente ricos. Y él podía hacer todo lo que quisiera. Cosa que le aburrió ya que nada lo motivaba. Hasta que conoció este hermoso deporte. Y se obsesionó con ser un futbolista. Para algún día ganar el mundial. Cosa que se lo prohibieron sus padres. Ya que era una pérdida de tiempo. Solamente unos o pocos podrían lograr ese sueño. Es donde conoció a Seishiro. Un albino talentoso que lo único que quiere es solía sanear. Desde ese día empezaron a su camino a ser fuchibolistas. Y básicamente Mikage es como la mamá luchona de este albino. Y hace todo por él. Todo para que juegue al fútbol. Bueno, ahora sí comencemos con el partido. El plan defensivo del equipo Z surte efecto. Ahora van al ataque. Pero lastimosamente. Este mastodonte no puede meter el gol. De hecho le dio al palo. Si a este pendejo le meten los cuernos. A nosotros que nos espera. Es donde el equipo V replica la estrategia de ataque del equipo Z. Y gracias a Seishiro que hace una parada de no mames es una bestia. Metiendo semejante golazo. Dándole la ventaja al equipo V. Y demostrando que es el mejor jugador del edificio 5. Es más, este desgraciado ya no quiere jugar porque está aburrido. El equipo Z aún no se rinde. Y hará todo lo posible para empatar. Kunigami está a punto de llegar a su zona de tiro. Pero le quitan la pelota. Y una vez más, esta bestia eleva el balón. Y mete semejante gol de chalaca. Se dice chulana. Para empezar, ni te entendí. Y me chupa un huevo. El equipo Z está entrando en desesperación. Pero aún así no se rendirán. Tienen que hacer todo lo posible para ganar este partido. Se la pasan a Shigiri. Quien con su gran velocidad tratará de meter gol. Pero es superado por Santetsu. La habilidad de este jugador es tener una velocidad explosiva. Y por más que aparente ser inteligente. Es un completo pendejo. No más que tú que le sigues rogando que vuelva. Santetsu entra en su territorio. Y marca un semejante golazo desde una gran distancia. Nuestros muchachos están siendo goleados y humillados. Básicamente todos se rindieron. A excepción de uno. Bachira. Este desquiciado adicto al buen fútbol. Está decidido en marcar el gol. Él es solo. Se lleva a los dos mejores jugadores del equipo V. Dribblea y continúa arrasando con el rival. Humillando a la defensa. Metiendo semejante gol de Rapona. Golazo. Gracias a este gol todos entendieron que son unos delanteros. Y tienen que generar su propio gol. Con sus propias habilidades. Y superar sus límites. O probando nuevas cosas para evolucionar. El equipo Z está más que motivado. El equipo V hará todo lo posible para aplastarlos. Ya que desde hace seis meses no conocen la derrota. Y Sagi dirige a sus compañeros para que tomen buenas posiciones. Mandando a Raichi a que marque continuamente a Reo. Y lo hace tan pero tan bien. Demostrando ser una buena defensa. Ahora la tiene Santetu. Y de él se encargará Chigiri. Lastimosamente este cuatro ojos es superior en velocidad. Pero aún así Chigiri logra interceptar el pase. Pero a este monstruo le vale mandarinas a todo. Y dispara desde cualquier ángulo. Afortunadamente este cocolizo usa la cabeza. Y pues logra evitar el gol. Ahora la tiene Kuni. Este tiene que llegar a por lo menos 28 metros del arco. Para tener la posibilidad de meter el gol. Para su mala suerte la defensa no se lo permite. Y superando sus límites. Recordando que quiere ser el héroe del fútbol. Lanza semejante tiro a más de 30 metros del arco. Metiendo semejante golazo. Llegamos al descanso. Nuestros muchachos están más que motivados. Y Sagi está pensando en como Caracoles. El que solamente tiene la habilidad de la conciencia espacial. Podrá meter un gol. ¿Existe alguna posibilidad? Comienza el segundo tiempo. Ahora la oportunidad es de Gagamaru. De meter su gol. Lastimosamente el cuatro ojos se mete en su camino. Y despeja el balón. Y Sagi la tiene. Pero se la quitan. Rápidamente tiene que volver a su posición. Está pensando constantemente en como evolucionar su habilidad. Este albino de mierda trata de menospreciarlo. Diciendo que todo el esfuerzo que hacen no tiene sentido. Y que él es superior. Todo lo que viene sucediendo en este partido. Es lo que esperaba el maníaco de Ego. De hecho lo planeó todo. Arrastrándolos como el arrastrado que mire este video. Si tú no te hagas. Que vean su realidad. Y la superen. Raichi está bien pero bien pegado a Reo. Que hasta da miedo. Poco falta para que se den unos buenos besitos. Reo se harta de esto. Y le da semejante codazo. Ganándose una amarilla. El árbitro eso es roja. Cárcel y pagos por daños y prejuicios. ¿Qué esperabas hijo? El árbitro es mujer. No abuelo no tranquilo. Nos van a afundar. Más de lo que ya estamos. Ahora la tiene la señorita Chigiri. Si. Así la llaman. Santetsu lo marca. Chigiri se hace una de sus mejores jugadas. Un autopase. Aparentemente Santetsu una vez más lo superará. Pero no. Este cuatro ojos tiene una gran velocidad. Pero a corta distancia. Cuando se trata de un sprint prolongado. Chigiri es el mejor. La señorita supera el cuatro ojos. Y mete. Semejante golazo. Hace unos cuantos años. Kwon al igual que todos. Tenía la ambición de ser un gran futbolista. Y ser convocado por la nacional. Para ese entonces confiaba en sus compañeros. Pero ellos no tenían sus mismas ambiciones. Solamente querían vivir la vida. Hasta que le llegó la carta de invitación del Blue Lock. Desde ese día se decidió hacerlo todo solo. Ya que no podía confiar en sus compañeros. Este traidor mamabicho. No entiende por qué caracoles está pasando esto. Y tiene el descaro de reclamarle al equipo V. Obviamente lo mandan a chupar limón. Reo se está empezando a frustrar. Por nada el mundo quiere perder. Ya que quiere demostrarle a sus padres. Que él será el campeón del mundo. Es donde aparece Raichi. A sofocarlo con su marca. Reo está básicamente encadenado. Sin poder hacer nada. La desesperación se empieza a apoderar de él. Seishiro se da cuenta de esto. Y corre a su rescate. Pidiéndole el balón. Por primera vez. Este albino está interesado en jugar el fútbol. Y genera una grandiosa jugada. Pasándole el balón al cuatro ojos. Este se la devuelve con un centro. Es básicamente imposible que pueda meter un gol en esa posición. Pero estamos hablando de este monstruo. Y mete semejante golazo. El chico más talentoso. Que le aburría todo. Y lo único que quería en la vida era holgazanear. Despierta su interés por el fútbol. Liberando todo su potencial. Nadie entiende por qué caracoles está pasando esto. Ahora cómo harán para meter dos goles. Raichi se emperra diciendo que solamente ataquen. Que él se encargará de la defensa junto con Izagi. Motivados por estas palabras. Nuestros muchachos continuarán atacando. Pero lastimosamente el equipo V ha despertado. Y sobre todo este monstruo no dejará que hagan nada. Es donde aparece Izagi. Quien predijo los movimientos del albino. Gracias a eso Chigiri tiene una gran oportunidad de meter gol. Pero el cachudo le da el palo. El siguiente es Gagamaru. Pero Reo evita su disparo. ¿Alguien puede meterme la maldita Seas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? Kunigami con una gran potencia. Mete su gol. Muy bonito y todo. Pero lo más sorprendente es que Izagi predijo todo esto. Ya que creó una simulación en su cabeza. Todo gracias a su conciencia espacial. Él ahora puede prever el futuro en el campo. Este traidor mamabicho no entiende qué carajos está pasando. Aún así para su buena suerte. Si empatan. Él clasificará como mejor posicionado. Pero está empezando a dudar. El equipo V está atacando. Izagi trata de detener a este monstruo. Pero este desgraciado hace la espaldiña a lo Cristiano Ronaldo. Y está a punto de meter el gol del triunfo. Pero en ese momento. Este criminal se lanza y tumba a 6-0. Evitando el gol pero ganándose la expulsión. Nuestros muchachos aprovecharán esta oportunidad. Aún quedan 3 minutos. Y ambos equipos adquieren la victoria. Reo se encargará del tiro libre. Y sorprendentemente patea a portería. Pero. Este mastodonte logra hacer una tapada impresionante. Es el turno del cuatro ojos. Pero. Chigiri con una asombrosa barrida lo detiene. Ahora viene el peor de todos. Dos defensas y un arquero darán su vida. Para que este monstruo no meta gol. Lastimosamente. Hace un sombrerito. Y el gol es inevitable. Pero. Aparece Gagamaro. Y con sus huevos logra despejar el balón. Esta es la última oportunidad para el equipo Z. Dirigidos por Izagi. Harán todo lo posible para marcar el gol. Los muy desgraciados del equipo V están tan desesperados que recurren a las faltas. Izagi hace una gran jugada. Poniendo como distracción a Chigiri. Se la pasa a Kuni. Pero Santetsu se interpone. Y el balón está a punto de salir. Si eso sucede. El partido terminará. Todo está perdido. El desquiciado de Raichi. Aparece. Y con su gran resistencia. Evita que el balón salga. Pasándosela a Bachira. Estos dos se conocen muy bien. Kuni y Chigiri no son una opción. Ya que están marcados. Y Bachira le lanza semejante centro a Izagi. Lo único que tiene que hacer nuestro muchacho. Es controlar el balón. Y meter el gol. Pero. Aparece este monstruo. Reduciendo a casi nada las posibilidades de nuestro prota. Su gran talento sumerge en la frustración a Izagi. Hasta el punto de sentirse un inútil. Y darlo todo por perdido. En ese corto momento de unos cuantos segundos. Izagi se da cuenta de su verdadero potencial. Y por fin. Evoluciona. Todos los goles que ha metido hasta ahora. Fueron tiros directos. Su nueva habilidad. El tiro directo. Gol. Gol. Golazo. Seishiro se rehúsa a perder. Por primera vez. Algo le interesa. Solamente que tiene que marcar dos goles. El partido ha terminado. El equipo Z es el ganador. Este monstruo ha conocido la derrota de la peor manera posible. Después de semejante madrazo que le dio Raichi a Kwon. El equipo Z medio perdonó a este traidor. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Los resultados de la primera fase son los siguientes. Avanzan a la siguiente prueba el equipo V y el equipo Z. Los demás equipos están eliminados. A excepción de sus mejores delanteros. Del equipo W. Junichi. Del equipo Y. Nico. Y del equipo X. El demente de Barou. Nuestros muchachos están festejando. Mientras que los que no pudieron pasar están llorando resignados a renunciar a sus sueños. En ese momento aparece el chico del peinado legendario. Oh my god. Dejándole bien en claro a Izagi que la próxima vez que se enfrenten lo aplastará sin compasión. Obviamente manos le van a faltar para pelarle la berenjena a nuestro muchacho. Y por más que sus goles hayan arruinado los sueños de muchos jóvenes. Le valen mandarinas. Y quiere más. Y más. Y cada vez más. Antes de pasar a la siguiente fase. Todos los clasificados tendrán que entrenar durante muchos días. Hasta que llegamos al día 10. El entrenamiento terminó. Y por fin podrán competir contra los mejores jugadores de pisos más avanzados. O eso es lo que creían. ¿Recuerdas que te dije que estaban divididos por pisos? Y los más talentosos se encuentran en los pisos más elevados. Siendo el equipo A el más especial. Pues todo era una completa mentira. Orquestada por este maníaco. Su propósito era que todos se sientan inferiores. Para de esa forma superen sus límites. Ya que los japoneses están acostumbrados a la derrota. Bueno. La siguiente fase consta de 5 etapas. Donde sí o sí. Tienes que superar una etapa para pasar a la siguiente. Los que logren superar la segunda fase. Irán a un campamento con los mejores jugadores del mundo. Las pruebas son individuales. Y nadie depende de nadie. Adiós al compañerismo. Solamente quedarán los verdaderos egoístas. Nadie quiere ser el primero en pasar. Hasta que aparece este tipo fachero facherito. Rin Itoshi. El hermano menor de Sae Itoshi. Retrocede el video. Ya te dije quién es Sae Itoshi. Aparentemente es muy talentoso. Y será el primero en hacer las pruebas. Hay otros delanteros que también dan mucho miedo. Pero nuestros muchachos no tienen nada que temer. O envidiar. Ya que por algo están acá. Ellos están más que motivados. Y harán todo lo posible para pasar a la siguiente fase. El primero del equipo Z es nuestro muchacho Izagi. Quien le agradece a sus compañeros por ayudarlo a evolucionar. ¿Será posible que nuestros muchachos pasen a la siguiente fase? Descúbrelo en el siguiente resumen. Si quieres que resuma la siguiente parte. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor sígueme en Instagram. Dale me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomienda este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.